Música Residentes de Aguadulce se quejan del mal estado de las cunetas En tiempo de lluvia el agua no puede circular Lo que provoca que varias casas se inunden Ya que las alcantarillas han colapsado Los vecinos dicen que han hecho llamados al Ministerio de Obras Públicas La cuneta no sirve y la alcantarilla está quebrada porque tiene más de 30 años La casa de la vecina se le bota arriba al piso El mío no se bota porque está más alto que el de ella y estoy primero que ella Ella tiene dos niñas chiquitas y yo cuido un nieto chiquito De tres años y allá de cinco y de uno El Ministerio de Obras Públicas hasta aquí nos dijo un día que nos iba a mandar la retro Y todavía estamos esperándola No nos han venido a decir más nada Residentes de El Cuadrante en Changuinola hacen un llamado a las autoridades Ya que un edificio se encuentra abandonado Aquí lo ven, es en el área y se ha convertido en una guarida de delincuentes En un criadero de alimañas y por supuesto de mosquitos En el lugar hay de todo, desde basura hasta sillas Documentos oficiales y también escritorios en completo abandono Ahí lo ven ustedes, qué malo Nos preocupa bastante, todos los que vivimos aquí estamos muy preocupados por eso Hay muchas cosas que se botaron Ahí estaba también la silla donde se sentaba la secretaria Ahí estaba todo Y mucha basura de todo había allí Así que eso nos preocupa Entonces los mosquitos también Pasa un zanjo, ese zanjo produce mosquitos Nosotros nos salvamos porque tenemos esa puerta adentro Bueno, dicen que de todo hay en la viña del señor Escuchen esto Delincuentes le quitan los tablones de los puentes en Changuinola Para evitar que la policía ingrese a la comunidad a realizar sus rondas Esta situación ocurrió en Finca 4 El puente tenía años de estar sin tablones Pero hace una semana el Ministerio de Obras Públicas Le colocó tablones Y a los tres días los moradores del área observaron que en horas de la noche Un grupo de jóvenes las quitaban y las tiraban a la quebrada Otras se las llevaban Esto con el objetivo de que las patrullas no ingresen a los lugares donde esos jóvenes cometen sus fechorías Los residentes piden el apoyo de las autoridades Lastimosamente le arrancaron los tablones Claro, el MOT nos ayudó con unos tablones allí Pero a los tres días quedamos sin puente A ver otra forma Digo que tal vez de cemento Personas de aquí mismo conocidos que hacen esas maldades ¿Por qué? Porque no quieren que estén pasando la patrulla ni nada de esas cosas Los lincen ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ya reportamos, pero aquí la gente no viene nada Y lo dice al gobernador, lo dice a lo diferente de la autoridad que llega Pero lo dice que viene a arreglar y así se queda Habla, pero se queda así Así se va alargando el tiempo Después vemos que son los mismos pobladores los que comienzan a pedir apoyo a la presidencia Al presidente, al ministro Pero son ellos mismos los que viven en esa área Los que destruyen la propiedad Pero como sea